antes que llegue la hora de que me quemen, solo quiero desearles un buen inicio de año, a toda mi familia, a mis padres, hermanas, a mi viuda y sobre todo a mis hijos, como no olvidarme de mis amigos, panas, juntas y sobre todo a los mijines, que el nuevo año comienza la revelación contra el feminismo y el abuso contra el macho alfa señor todopoderoso, por cierto se me olvidaban las amigas, brujis, amiguis, cumis etc, 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 quiero decirle a mi viuda y a mis hijos que el testamento está escondido debajo del asiento del auto que no alcance a comprar jajajajajajajaja, a todas las culebras quiero decirles que tienen hasta las 11 y 59 de la noche, si no alcanzaron pues ni modo, jajajajajajaja, creo que eso es todo, ahora, se me olvidaba si me quieren quemar primero tienen que encontrarme jajajajajajaja, saludos, atentamente, jc.